Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, El poder de confiar en ti mismo. Comencemos. Si no estás viviendo la vida que realmente te gustaría y tus proyectos no te están proporcionando satisfacción económica y personal, entonces el libro El poder de confiar en ti mismo del autor Brian Tracy está hecho para ti. Cuando miramos nuestra propia realidad, nos damos cuenta de que solo tenemos una oportunidad de vivir. Y cuando no lo hacemos como realmente nos gustaría, empezamos a sufrir. A la luz de esto, Brian Tracy nos enseña cómo adquirir confianza en uno mismo y deshacerse de las cadenas del miedo. El miedo es lo único que se interpone entre tú y una vida increíble. La clave para superar este obstáculo es la confianza ilimitada en uno mismo. Al fin y al cabo, con una mayor confianza en nosotros mismos, ya no tenemos dudas sobre nuestro éxito. Como explica el autor, cuando se nos proporciona confianza, las dificultades ya no nos asustan, y somos capaces de resolverlas con eficacia, atentos a sacar lecciones de las situaciones problemáticas. Las personas promedio se comparan desfavorablemente con los demás y se conforman con menos. El mundo está lleno de personas insatisfechas que siguen actuando de la misma manera y esperan resultados diferentes. Todo puede ser diferente si observamos la ley de causa y efecto. Esto se debe a que si somos capaces de rastrear las causas que generan los resultados deseados, podemos reproducirlas para disfrutar de más efectos deseados. La base de la confianza en sí mismo. Nuestros pensamientos y sentimientos son fruto de experiencias y condicionamientos. Los pensamientos que permitimos que ocupen nuestra mente son los que se implantaron en nuestro subconsciente. Por lo tanto, debemos tener pensamientos que sean coherentes con lo que nos gustaría ser. Así, para desarrollar la confianza en uno mismo, es necesario controlar nuestros pensamientos, creando pensamientos positivos dirigidos hacia lo que queremos, y no hacia lo que tememos. El libro El Poder de Confiar en Ti Mismo explica que la base de la confianza en uno mismo es ser fiel a nuestros valores. Estas deben ser innegociables y estar definidas por acciones. Las personas más seguras de sí mismas serán aliadas de sus convicciones, incluso cuando todo vaya mal, o cuando no sea conveniente. La mejor manera de poner en práctica estas lecciones es elegir los valores y escribirlos, enumerándolos por orden de prioridad. Un consejo para elegir nuestros valores, escribe tu discurso fúnebre y vive para ser la persona descrita en el texto. Las leyes del éxito. En este capítulo del libro, Brian Tracy expone las leyes que rigen nuestras acciones y logros. Las leyes mentales se activan en los logros de la vida, por lo que es importante tener determinación y propósito personal. La ley de causa y efecto, ya citada aquí, se reduce a su propio nombre, si actúas con pensamientos positivos, es muy probable que alcances tu objetivo. Si no es así, sus resultados pueden ser frustrantes. Una consecuencia de esto es la ley de atracción, atraes las energías que emanan. Otra es la ley del esfuerzo indirecto. Dice que nuestros logros son más indirectos que directos, porque son el fruto de elecciones pasadas. La ley de correspondencia dice que nuestra realidad tenderá a corresponder a nuestros pensamientos e ideas sembradas en nuestro mundo interior. La ley de la concentración desvela los secretos que se esconden tras los extraordinarios logros de los seres humanos corrientes, que son, la dedicación y la inversión en objetivos muy valorados. Ahora bien, la ley de sustitución dice que nuestra mente aceptará el pensamiento más frecuente como verdad. Por último, la ley de la emoción, que afecta directamente a nuestras decisiones. Cuanto más poderosa sea la emoción, dice el autor del libro El poder de confiar en ti mismo, más rápido llegará el resultado, hasta el punto de ser instantáneo. Brian Tracy pasa a dilucidar las cuatro C de la confianza íntima para llegar a ser imbatible, que son, claridad, condena, compromiso, coherencia. Para salir de la zona de confort, debemos tener control sobre los pequeños placeres que nos permitimos. Para ello, tenga objetivos cuantificables y con plazos definidos. Si el plazo es largo, divídelo en objetivos más pequeños. Un consejo es reservar cinco minutos de tu día para escribir los objetivos y arraigar los deseos en tu interior. ¿Cómo conseguir competencia y autocontrol? Brian Tracy cuenta la historia del coronel Arlan Sanders, que solo con 66 años puso en marcha su mundialmente famosa empresa, KFC. El éxito no viene de la edad, viene de la determinación. ¿Pero cómo puedo tener un perfil de persona de éxito? Pues bien, el primer paso es copiar los comportamientos de los individuos de excelencia. A partir de ahí, descubre tus límites y comprometete a superarlos. Tenemos que descubrir el lugar donde somos mejores. Este lugar es donde nos sentimos lo suficientemente conectados como para querer eternizar. ¿No estás seguro de cómo identificar su propósito? No se desespere. Brian proporciona, preguntas que le ayudarán a ello. ¿Lo son? ¿Qué talentos posees que parecen naturales? ¿Qué eres capaz de hacer con facilidad que es difícil para otras personas? ¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando era joven? ¿Qué partes de tu trabajo disfrutas y haces bien? ¿Qué tipo de actividad le provoca un éxtasis natural hasta el punto de perder la noción del tiempo? Superar la creencia creada de que el trabajo es un castigo que se sufre a diario para luego disfrutar del ocio por la noche. Después de elegir lo que te gusta, identifica tus competencias y reprograma tu enfoque. Sé el mejor y ya está. La excelencia sólo se consigue con una gran devoción. Ningún talento natural te hará excelente sin mucha dedicación. La grandeza de tu trabajo estará limitada por tu competencia más débil. Por lo tanto, es importante que identifique sus competencias clave y luego perfeccione las que sean necesarias. Su conocimiento, finalmente, es su activo principal más rentable. Invertir en este activo es invertir en la valoración de su capacidad de generar riqueza. El juego interno de la autoconfianza. Si tuvieras la garantía de que no vas a fracasar, seguro que te arriesgarías al máximo por lo que sueñas. Según el poder de confiar en ti mismo, nuestra mente es susceptible al poder de las sugestiones. Por lo tanto, es necesario ser capaz de filtrar y tratar las sugestiones externas negativas, aprovechar las positivas y aprender la autosugestión. Ten cuidado, ya que los pensamientos negativos se convierten en hábitos. Para liberarte de esta esclavitud, haz una lista de emociones negativas y elige cómo reaccionar la próxima vez. Para tomar las riendas de tu vida, asume que todo lo que te ocurre es de tu entera responsabilidad. No confíes en la suerte. Utiliza la técnica del final de película. Si ves una película conociendo el final, te sentirás relajado porque sabes cómo se resolverá todo. Cree que tus finales serán siempre prósperos. Pero para ello, no sólo hay que hablar o idealizar, hay que realizar. Los realizadores son las personas que construyen el mundo. Aprovechar tus puntos fuertes. Sus intereses le indican dónde debe invertir su atención. Un ser humano extraordinario está lleno de debilidades, pero se centra en sus puntos fuertes. En cambio, la gente media se martiriza por sus debilidades. Incluso puede preguntarse, ¿en qué debo ser excelente? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Sepa que estas preguntas le ayudarán a dirigir el foco de la inversión intelectual. El libro El poder de confiar en ti mismo explica que esta inversión debe pasar inevitablemente por el autoconocimiento. Un psicólogo laboral, por ejemplo, puede ayudarle a descubrir sus puntos fuertes y débiles. También puedes preguntar a las personas con las que convives y en las que confías cuáles son, en su opinión, tus puntos fuertes y débiles y qué deberías hacer para tener éxito. A partir de ahí, agrupa tus habilidades en grupos por prioridad, siendo fiel a tus valores. Brian Tracy aconseja, aprende a lidiar con tus debilidades. Ellas muestran lo que debes mejorar. A partir de ahí, elabore estrategias para mitigarlos. El triunfo sobre la adversidad. Es fácil tener confianza cuando todo va bien, pero cuando ocurre la adversidad es cuando una persona demuestra su verdadero valor. Rechaza ser derrotado al final. Acepte el hecho de que los problemas existen y son inevitables. Las empresas pasan naturalmente por crisis, por mucho que se luche por evitarlas. Para Brian Tracy, tu carácter y tu fuerza sólo se construyen cuando te enfrentas a los problemas. Las personas débiles tienden a generalizar las excepciones, porque creen que son indicativas de incapacidad. Para ello, el autor propone en su libro dos técnicas, la primera es entender el concepto de fracaso, la otra, anticiparse a la crisis. Todo éxito viene precedido de muchos fracasos. Y la única opción que les queda a los que realmente quieren prosperar es aprender de los fracasos y volver a empezar. Supera el miedo al fracaso. La segunda técnica consiste en enumerar las posibilidades de crisis futuras. A continuación, elabore un plan de soluciones para todos estos problemas. Pero en ningún caso pienses en rendirte. Cuando actúas con perseverancia, tu confianza en ti mismo se eleva cada vez más. La confianza en sí mismo en acción. Brian Tracy cuenta que ha vivido momentos difíciles cuando era más joven. Además de ser muy pobre y llevar ropa usada, sus profesores lo calificaron como el alumno con más probabilidades de acabar en la cárcel. De ahí que empezara a trabajar a una edad temprana, en restaurantes, gasolineras y granjas. Después de tantas penurias, Brian Tracy se llevó cuatro valiosas lecciones, que son Somos responsables de nosotros mismos. Sólo es posible cambiar nuestra vida si trabajamos hacia nosotros mismos. Es esencial que establezcamos objetivos claros con plazos para alcanzarlos. Tenemos que aprender a lidiar con el autosabotaje, porque cuando nos reinventamos y conseguimos avanzar en algo, tendemos a volver a realizar el comportamiento anterior y enfriar nuestra búsqueda del éxito. Piensa en tu disciplina como en un gimnasio. Si dejas de hacerlo, empezarás a perder lo que has conseguido. Brian termina el libro de forma magistral, comentando brevemente las cinco cualidades esenciales para el éxito. Sentido común, comprender las mejores opciones y ser capaz de revisar sus decisiones pasadas para moldear su comportamiento futuro. Experiencia, ser el mejor en lo que haces. Autosuficiencia, ser autónomo y totalmente responsable de sí mismo. Inteligencia, actúa de forma congruente con tus objetivos. Si realizas acciones que te acercan a la consecución de tus objetivos, estás siendo inteligente. Orientación a los resultados, es importante llevar a cabo el trabajo del que se es responsable, centrándose siempre en el buen rendimiento y la calidad. En este punto, te das cuenta de que todo lo que se dice en el libro está relacionado con estas cinco características más importantes. Recuerda que debes realizar acciones que te desarrollen continuamente. Sé tu propio fan. Exprésate con confianza y claridad. El camino hacia el éxito es actuar como si fuera imposible fracasar, y lo será. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.